Y en la cabina de Emisoras Unidas, el embajador de Estados Unidos, Tobin Bradley. Señor embajador, muchas gracias por estar acá. Un gusto, un honor. Buenas tardes. El honor es mío, Luis Fripe. Gracias. Pues la verdad es que estamos de celebración y vale la pena hablar... Hace un momento, con los invitados que recién salieron de cabina, hablábamos de la conciencia. Muy importante para saber en qué país se vive y qué se defiende. Como, por ejemplo, la democracia. Y hay un rol de la comunidad internacional que ha sido clave en ese sentido. ¿Qué nos dice? Bueno, primero lo primero. Hay que felicitar sus 60 años en operación. Felicidades. Muchas gracias. Y sabes que la democracia es el punto aquí. Hay que trabajar de la mano. Las diferentes democracias tienen que trabajar juntos para promover la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de trabajar con trabajos dignos. Todo eso es nuestra meta aquí. Hablar de la hormona y especialmente aquí en Guatemala. Entonces, gracias, embajadoras unidas, para su papel en esta gran lucha. Bueno, es un papel que no se puede lograr, como lo he dicho durante toda la jornada, sin la gente que habla con nosotros. Y usted hoy está acá, y como decía, la incidencia, incidencia, palabra importantísima de la comunidad internacional, en estos últimos, qué sé yo, año y medio, ha sido clave para que mantengamos, digamos, la democracia en pie en este país. Es verdad, bueno, el mundo está viviendo lo que está pasando aquí en este momento histórico en Guatemala. Pero el pasado es el pasado, el futuro es lo que estamos enfocándose en trabajos, en la economía, en la seguridad. Y si trabajamos juntos, Guatemala tiene un futuro mucho más próspero, yo creo. Y unidos hoy, entre nuestros países y la comunidad internacional, somos mucho más prósperos mañana. ¿Y qué futuro ve usted en Guatemala? ¿Qué oportunidades encuentra usted en un país como el nuestro? Bueno, yo veo infraestructura que puede avanzar la economía aquí. Hay mucho que hacer, pero estamos, lanzamos un fondo para hacer estudios de factibilidad en la infraestructura. Y tenemos grupos desde nuestro departamento de comercio, nuestros representantes de comercio, para ver cómo podemos invertir mucho más en este país. Con estas inversiones van a dar más oportunidades para guatemaltecos y guatemaltecas de trabajar aquí en su país, con trabajos dignos, y empujar a la economía para todos aquí en Guatemala. Eso es una gran parte del futuro. Y en el tema de la cooperación, recién también hablábamos del tema de la educación. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos en ese sentido pensado para un país como Guatemala en los próximos años? Bueno, la educación es muy importante. Esos son los niños y los jóvenes, ¿sí? Estamos trabajando en un proyecto que se llama Jóvenes con Propósito. Va a ser 25 mil jóvenes en Guatemala que pueden tener sus primeros trabajos para aprender un trabajo nuevo y después tener un trabajo en una empresa. Eso es, yo lancé con la primera dama hace algunos meses, eso es parte de este futuro, pero sí, yo sé que acabo de hablar con la ministra de Educación, estaba aquí, y me dijo, ella tiene sus planes y también con el Congreso, la sociedad civil, hay que acordar que ustedes necesitan, estamos aquí para apoyar si ustedes necesitan. Embajador, cuéntanos un poco acerca de su experiencia en Guatemala. ¿Qué es lo que más le ha impresionado de este país? La belleza, la belleza de este país, el ambiente, las montañas, la gente, los colores, los idiomas. Me encantan, me encantan escuchar diferentes perspectivas alrededor del país, pero yo sé que en cada lugar que yo estoy hablando, yo sé que ustedes pueden alcanzar a todo el país, lo que yo entendí, en este radio, porque hay otros lugares, otros medios que no pueden alcanzar a toda la población. Pero para mí, yo escucho gente que quiere las mismas cosas, quieren seguridad, quieren prosperidad, quieren trabajar con dignidad, y eso yo creo que podemos unirnos, y otra vez, si estamos unidos hoy, mucho más prósperos mañana. Es cierto que no hay país en el mundo en el que no haya corrupción, pero en Guatemala hemos sufrido mucho de eso. ¿Cuál es la visión que usted tiene como diplomático del tema? Bueno, la corrupción es un reto en todos lados, y hay que aliar con gente que quiere mover su comunidad, su gobierno, su país, su región, más adelante. Hay que pensar lo que, como ha dicho mi presidente Kennedy, pregunto, no, ¿qué puede ser el gobierno para usted? Pero, ¿qué usted puede ser para el gobierno? Yo veo que hay que tener más gente que quiere servir al público, y todo el mundo tiene su papel, pero ¿cómo vas a mejorar la situación en su comunidad, su país, su región? Y yo estoy aquí para trabajar en eso. También yo creo que hay maneras para prevenir la corrupción, y hay que tener instituciones fuertes. Y entonces, si logramos ayudar a las instituciones hoy, ellos van a ser más fuertes para mañana, para prevenir la capacidad para tener corrupción en el futuro. ¿Cuál complicado es para usted como embajador cuando su país emite sanciones contra guatemaltecos, y, por ejemplo, les retira la visa? ¿Cuál complicación es? Para usted no hay ninguna complicación, ¿cómo lo ve usted? Estamos hablando de corrupción, y muchas veces esas sanciones vienen por eso. Bueno, yo creo que todos nosotros podemos trabajar de la mano al futuro, y si hay alguien que quiere trabajar con nosotros, yo estoy muy dispuesto para trabajar con ellos. Al mismo tiempo, si alguien está haciendo algo contra la ley, o está haciendo algo con intenciones de ser corrupto, eso va, tenemos herramientas donadas por nuestro Congreso para avanzar. Pero mi meta es trabajar para el futuro, y también hay maneras para reversar las sanciones si gente quiere olvidar su pasado y trabajar. Ver hacia el futuro. Sí, ver hacia el futuro. En ese sentido, embajador, recuerdo palabras de un escritor de su país, Carl Sandburg. Hablaba de, esta es la democracia que tenemos, y tenemos que defenderla. Gracias. ¿Se identifica usted con esas palabras? Sí, sí. Y hay que, bueno, Churchill también dijo que la democracia es la peor manera para gobernar, pero es lo mejor que tenemos. Excepto el resto. Excepto el resto, ¿no? Entonces, sí, hay que proteger la democracia. Hay amenazas desde afuera de nuestra región que quieren lastimar nuestro futuro, la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y eso es muy, es una preocupación para mi país. Entonces, hay que ser unidos contra estas amenazas en nuestro vecindario para tener la vida que necesitamos para lograr. Pues, embajador, le agradezco mucho que haya venido hoy a esta celebración. ¿Algunas palabras finales para nuestra audiencia? ¿Algo que usted quiera añadir a esta charla? Bueno, yo fui a Petén porque la gente, los guatemaltecas me dijeron ir a Petén. Necesito, ¿dónde puedo visitar la próxima vez? Ah, una sugerencia. Necesito sugerencias. Bueno, podríamos abrir las líneas en este momento y habría muchas, pero yo le recomendaría que fuera al altiplano. Al altiplano, ok. Creo que al altiplano, ahí podría usted acercarse mucho a una realidad guatemalteca que nos identifica y que además también nos urge a mejorar las instituciones. Perfecto, perfecto. Felicidades en sus 60 cumpleaños. Yo recibo muchas de mis noticias de Emisores Unidas y gracias por eso. Y ahora yo tenía la gran oportunidad de poner algunas canciones en sus redes. Eso me di cuenta. En la atmósfera y yo sí, sideral. Qué sueño realizado para mí también. Pidió Like a Prayer, ¿verdad? Sí, Like a Prayer. Sí, sí, eso escuché. ¿Cuál otra pidió? Maná. Ah, Maná. Debirse en aire, hay que tener algo lento, algo rápido, algo feliz. Bueno, podemos platicar de música toda la tarde. Ah, sí, yo también. Podemos cantar la próxima vez, ¿no? De hecho, ahí está ya. Like a Prayer. Esto lo ha pedido el embajador de Estados Unidos, Tommy Bradley. Qué gusto tenerlo por acá. El gusto es mío. Felicidades. Que no sea la última, ¿no? Que venga pronto, de vuelta. Espero que sí. Bueno, ahí está, Madonna.